¿Estás bien, Ricardo? Por favor, reacciona. Uy, tranquila, tranquila. Estoy bien. Lo siento, no quería que te sintieras mal ni nada. Antonella, es que no te puedes meter en la vida de las personas fingiendo ser alguien más. ¿Por qué no me dijiste desde un principio que eras mi hermana? Bueno, pues porque tú ya tienes otra familia y tienes a tu hermana Victoria y a Huguito y a la bebé que viene en camino. Y no sé si querías que fuera parte de tu vida, así que intenté entrar de otro modo. Pues sí, pero lo único que lograste con eso es que ahora Victoria esté planeando qué hacer para separar a su papá de tu mamá y destruir tu familia. Sí, y ahora no sé qué hacer. Justo ahora debe estar planeando algo horrible. Dios mío, cómo posible de suceso. ¿Qué voy a hacer? Ir por un helado, tengo hambre. Tenemos que hacer algo para que Victoria no le diga nada a Aurelio, ni a mi mamá, ni a tu mamá. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Ya lo arruiné todo. Siempre no las cosas, nada me sale bien. No, no te estreses, algo se nos ocurrirá. Oigan, ¿ustedes creen que...? ¡Suelta eso! ¿Qué? ¿Por qué me tiras mi helado? Ah, lo que traía adentro era un helado. Pensé que era un arma o algo así para usarla contra Antonella, Vic. ¡No! Esa la traigo aquí a tu... Ah, no te creas. Perdona, ahorita mismo te compro otro. A ti más te vale. Pero no entiendo, ¿qué haces aquí? ¿No estás enojada? Yo no. ¿No estás sentida porque mentí diciendo quién era para quitarte a tu familia y quise quitarte a tu hermano y le coqueteé a tu novio? Ah, ¿crees que yo, Victoria Sotolongo, me voy a sentir intimidada por ti? ¿Crees que Máximo va a voltear a ver a otra persona que no sea yo? Se nota que no sabes quién soy. ¿Entonces no estás molesta? ¿No tienes nada contra mí? ¿Yo no? A ver, a ver, me estás diciendo que esta niña es hermana de Ricardo y se ha estado haciendo pasar por otra persona. ¿Pero qué tienes tú? ¿Ocho o nueve años? Yo no estoy molesta, pero ella sí. ¿Tu mamá sabe esto? No, señora, es que... No, no, no. Ahorita se va a enterar. Esto es un problema. Jamás te metas con una embarazada. Estás locas. Por favor, que no responda. Vine lo antes que pude. ¿Cuál es la emergencia por la que me llamaste? ¿Qué pasó? Patty, ¿no se te ocurrió decirme que tenemos hijos que son hermanos? Ay, no, hombre. A ver, ¿y en qué problema me metió Antonella ahora? ¿Cómo te enteraste si se supone que tú no podías saber nada? Es que no entiendo por qué me habías estado escondiendo esto. Se supone que somos amigas. Es que es una historia muy larga para empezar. Y como estoy saliendo ahora con tu ex marido. Pues no quería que fueras a sentir feo o algo o enojarte conmigo porque tuve una hija con tu otro ex marido. Pareciera que te estoy acosando o algo. ¿Tú crees que a mí me importa alguno de esos peleles? ¿A mí me importas tú? Me importa Antonella, la hermanita de Ricardo, la cual no ha pasado nada de tiempo con él. No se conocen nada, no saben nada el uno del otro y son hermanos. No, hombre, pues yo sé que estuve mal. Patty, son hermanos. La familia es lo más importante. No, hombre, pues eso yo lo sé. Pero Antonella está en problemas, ¿eh? Por mentirles, por engañarlos. Dios, tenle paciencia. No supo cómo manejar las cosas. Ay, Dios mío. Seguramente mi mamá está pensando qué hacer para regañarme, para castigarme. Tengo que escapar. ¿Le tienes miedo a tu mamá? Sí, claro. Tú a la tuya, ¿no? Sí, yo también, la verdad. Yo también a la mía. Pero eso te pasa por venir a estar buscando problemas donde no debes. Tienes que ayudarme. Como siempre, la gente cayendo a mis pies. Es en serio, Victoria. Yo no quería problemas. Solo quería acercarme a Ricardo. Por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que sea, lo que me pidas, está bien. Mmm, algo se me va a ocurrir. Pero tú tranquila. ¡Antonella! No, Antonella, tranquila, tranquila. Todos entendemos, todos entendemos que has sufrido mucho por muchos años. Porque no conocías a tu hermano en persona. Eres una niña, los adultos lo van a entender. Que extrañas a tu papá. En el fondo eso es lo que te pasa. Que querías estar con Ricardo porque extrañas a tu papá, ¿verdad? Pues realmente, sí, sí, es muy triste. Es muy triste lo extraño. Lo siento, Antonella. Ay, hija. Pues yo no sabía que te sentías de ese modo, perdóname. Como nunca hablamos del tema porque lo evitas. Pero si quieres, vamos y nos tomamos un helado y hablamos tú y yo juntas, ¿te parece? Sí, ma. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme, ladies. Y gracias a ustedes por entender a Antonella y por tenernos paciencia. Son muy buenos. Aurelio ya viene a buscarnos. Él también es muy bueno con nosotras, la verdad. Yo no sé por qué le pediste que se fuera de tu vida. No, yo no fui quien le pidió que se fuera de mi vida. Tuvimos una pelea medio tonta, pero Aurelio se fue cuando Victoria estaba chiquita. ¿Cómo? ¿Aurelio me dijo que fuiste tú quien le pidió que las dejara? ¿Te dijo eso? Pues bueno, ya llegué. ¿Listos para irnos? Ah, caray. Pues fíjense que lo que sea que haya yo hecho, pues fíjense que fue sin querer, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Rogándole al de arriba que pase yo mi examen de matemáticas porque el último lo reprobé y ni siquiera te voy a contar cómo me fue. Pues oiga, mija, qué bueno que anda rezando, pero yo ahorita que andaba paseando por el pueblo supe de un niño que se llama Jodie, que es bien efectivo. ¿En serio? Pues fíjate que le dicen el niño milagro. Créeme que para que pase yo ese examen necesito 10 de esos. Es en serio, yo lo vi con mis propios ojos, que curaba a un niño ciego y luego convirtió el agua en vino. Mejor rézale a él. Ah, caray. Si convierte el agua en vino, a mi abuela le va a caer muy bien. Oye, pues sí, ¿verdad? Preséntamelo. Pero en serio, mija, él puede ayudarte con tu examen. Si tú lo dices. Por favor. No me lo vas a creer. ¿Qué? Aprobé mi examen con 10. Mira, ya hasta le puse un altar. ¿Y eso para qué? Es que ahora necesito que me ayude con otros 5 exámenes. No puede ser. A ver, a ver. Yo no he hecho nada como para que estén enojadas. Y si sí lo hice, no era yo. Era un amigo mío que le parece mucho a mí. Era mi compa. Se llama Gerardo. Aurelio, ¿en serio le dijiste a Patty que yo te pedí que te fueras y me dejaras cuando vi que estaba chiquita? No, hombre. Yo no le dije eso. Ah, ¿no me dijiste eso? No, hombre. Yo sí le dije eso. Eso sí, eso fue lo que le dije. Pero era porque... Pero era porque... Este... No, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera quiero saber. Aquí la situación no puede empeorar más de lo que ya está. Ay, menos mal, porque no sabía que me iba a inventar. Aquí lo importante es que Antonella es hija del papá de Ricardo. ¿Cómo? ¿Patty? El papá de Antonella fue el marido de Ladies antes que yo. Pues sí. Ah, entonces yo no soy el único que esconde cosas. Bueno, pero tengo mis motivos. Tengo mis motivos para verlo escondido. Y era que no quería tener problemas con Ladies. O no quería que ella sintiera que yo ando queriendo tener su vida o andar con la gente con la que deja o algo. Porque tenemos una amistad muy bonita. Pero bueno, eso ya quedó atrás, Patty. Yo no tengo ningún problema con que salgas con Aurelio. De hecho, me hace feliz. El problema ahora es que mi hija Victoria no quiere ni siquiera ver a Antonella. No, no, no. ¿Cómo no la voy a querer ver? Sí la quiero ver porque ahora me debe un favor. Antonella, no es bueno que le estés debiendo favores a esa niña. ¿A qué te refieres, Patty? Victoria es una niña. ¿A qué te refieres con que no deben deberle favores? Son niñas. De seguro lo que le debes es un chocolate o algo. No, bueno. Es que Victoria tampoco es así como que la mejor influencia. O sea, porque seguramente mi hija fue la que se metió en la familia de alguien más haciéndose pasar por otra persona, ¿no? Si Antonella hizo eso, es porque estaba extrañando a su papá. Claro que no. Eso se lo inventó Victoria para sacarla del apuro. Te digo que es mentirosilla. Pero si la que dijo la mentira fue la tuya. Ay, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero hablar contigo, ladies. Yo ya mejor me voy. Vámonos, Aurelio. No, tú no vas a ningún lado. Quédate, Aurelio. Ay, Dios mío. ¿Aurelio? Aurelio. No, hombre, pues no me puedo partiendo, ¿verdad? Aurelio. No, pues este, pues yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Pues vámonos, Antonella. Total. No es la primera vez que nos dejan solas, ¿verdad? Vámonos. No, pero, Pati. ¡Aurelio! Ah, no, que me tiene loco. Hola, vikingos. El día de hoy me van a acompañar a arreglarme para grabar nuevos capítulos de la serie. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarnos de ropa y arreglar esto un poquito. Y listo, ya me cambié de ropa, me peiné un poquito y me puse muy poquito maquillaje. Obviamente traigo filtro, mi cara no se ve así con tan poquito maquillaje, pero ando muy cansada como para ponerme a detallar. Y, vikingos, les muestro de una vez mi pancita, que ustedes siempre me preguntan cómo voy. Ya casi nace. De hecho, estuve de reposo unos días por unos pequeños dolorcitos, por eso no había subido video, pero nada. Vamos a empezar ya con el primer personaje. Hoy vamos a empezar con Antonella porque su diálogo es el más chiquitito de todo el capítulo. Listo. Y listo. Ahora sí, vamos a empezar a grabar. Y listo. Ya acabamos con Antonella. Fue un diálogo muy, muy pequeñito, entonces casi no me costó nada de trabajo grabarlo. Fue muy cortito, así que vamos con la siguiente persona que voy a ser yo. Y ahora yo. Para este capítulo Vic va a usar otra ropa porque, bueno, no les puedo contar, pero les tengo sorpresas. Les tengo nuevas sorpresas en los siguientes capítulos, así que estén muy pendientes de todos los videitos. Vamos a seguir grabando. Y listo. Ya hice también a Vita y a Victoria, así que ahora vamos con la última persona del día de hoy. Lo dejamos para el final porque toca pintarle la barba. Yo uso este como crayoncito que es para delinear los ojos, pero este, nada, lo dejo para el final porque terminando de grabar Aurelio ya pues me baño, me quito el maquillaje y quedamos todos limpiecitos. Así que vamos a ponernos listos para hacer al apá. Ya solo toca quitarnos los aretes. Dios, hoy me hice la barba muy descuidada. Y... Tiene tiempo que no me pongo una camisa, mijo. Y listo. Siento que Aurelio se ve muy raro. Ok. Ahí está. Listo. Vamos a hacer la parte de la pá para terminar con el video de hoy que espero que les guste mucho. Lo voy a subir a las seis como siempre. Y nada, vikingos, me da gusto estar de vuelta. Y... Ha de ser muy raro que me estén oyendo hablar vestida de Aurelio, pero bueno. Me da mucho gusto estar de vuelta. Y pues nada, seguir grabando videitos para ustedes. Perdón por la demora. Todo fue recomendación del doctor que hiciera reposo y así. Pero bueno, ya estamos de regreso. Y espero que disfruten mucho el capítulo de hoy. Les mando un beso y los amo mucho. Aquí algo milenario, aquí algo milenario. Repórtate, águila vieja. Aquí, águila vieja. Aquí, águila vieja. No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres. Repórtale la semana, águila vieja. Vieja, tu abuela. Tú eres mi abuela. Ah, sí, cierto. Repórtate, por favor. Es que ya te fuiste mucho tiempo. Las cosas han cambiado un poco en estas últimas dos semanas. Tu papá sigue deprimido desde que Paty se fue. Aunque seas el que no y andas saliendo con una mujer diferente diario. Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana. Ah, no es Roxana. Daniela. Fernanda. Bueno. Ah, caray. ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío. ¿Crees que se recupere de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sé. Pero desde que Paty se fue, se vino a vivir aquí para no estar solo. Y tu mamá ya está al volverse loca. Aurelio, te dije que no más alcohol en las tardes. Dame, ladies. Es jugo de naranja. ¿Y Ricardo cómo está? Pues Ricardo no creo que te perdone jamás. Ni Susana ni Ana le hablan. De hecho, las dos se hicieron amigas y a las seis de la tarde vienen todos los días a aventarle huevos a su ventana. Bueno, al menos así va a aprender a no volver a cambiarme por Antonella. Pues... Pues qué. ¿Qué cosa? Yo creo que ya es hora de que vengas, mija. Ya estuviste fuera del país por muchos días. Tu mamá te extraña. Yo no. Sabes perfectamente que si voy, mi mamá va a acabar conmigo. Además, tengo unas cosas pendientes que resolver aquí. ¿Pero a qué te refieres con que pues? ¿Qué pasa con Jiqui y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Vita? ¿Escuché bien? ¡Vita! Mija, se corta la comunicación. No te hagas, anciana. Dime que lo que acabo de escuchar es una mentira. ¡Vita! No te escucho. ¿Vita? ¿Alguien de vieja? ¡Vita! Ok, Antonella, ¿qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención. Las dos sabemos que sí lo fue. Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora. Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada. Ella simplemente decide si lo acepta o no. Y en segunda, solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde. Pues sí. Gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está. No me quedó de otra. Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas. Tengo una duda. ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien. Yo solo quiero ser parte de sus vidas. Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas. Así que por un precio injustamente elevado, puedo intentarlo. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Cantinero, póngame otra, por favor. ¡Victoria! ¡No bebas! Soy menor de edad ruso. Es refresco. Ah, ok. Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo dos semanas esperándote. La verdad, no pensé que fueras a venir. Dijiste que era una emergencia. Solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar. No es solo para hablar. Es algo importante. Y sabía que podía contar contigo. ¿Qué pasa, ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando si decírtelo. Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas. ¿Y con quién crees que estás hablando? Yo no huyo. Yo no le temo a nada. No es algo, Victoria. Es alguien. ¿Pero quién crees tú que podría causarme a mí algún tipo de miedo? No. Sí. Sí, Victoria. Es mi hermano. Regresó. Por favor, alguien que me diga qué está pasando. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí. Bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío, el ruso? Sí, pues sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea. ¿Seguro quieres oírla? ¡Antonella, dime! ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar debes saber que no solo son dos hermanos. Son tres. Mi mamá, el ruso. Y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí. Cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos. Ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo. Son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos. Ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a ir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien. El negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias. Todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien. Él quería expandirse aún más, pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. ¡Ay, wow! Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron, decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún. Amenazó diciendo que si se metían en sus negocios, quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte, no. Mi familia, al parecer, no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel. Alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso. Y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé. Pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés, porque seguramente va a ir por él. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre. Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada, Ricky. Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés. Enano irlandés. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Hola, José. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, José, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, José, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda, como agente infiltrado, y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Wow. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. ¡Ey! ¡Se lo voy a tomar el baño! Y yo a la orden. ¡Ah! ¡Victoria Selena en Irlandés! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo pesa este Santa Claus! Pero bueno, ya traje el adorno que me encargó mi mamá. ¡Ay, voy por agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Tienes que superar este miedo por los muñecos de Santa Claus! ¡No me mires así! ¡Ve por una caja! ¡Ve por una caja! ¡Guárdalo y tu miedo va a pasar! ¡Y dónde lo voy a poner! ¡En el cuarto de Ricky! ¡Ahí es donde más espacio hay! ¡Vamos, Santa! ¡Listo! ¡Ya traje la caja! ¿Dónde está? ¿Seguro alguien se lo llevó? No creo que haya salido caminando. Es un muñeco, Ricardo. Es un muñeco. Mejor vete a dormir. Mejor me voy a dormir a mi cuarto. Mejor me voy a dormir. ¡Ay, listo! ¡Ya lo dejé en el cuarto de Ricky! Lo que no sé es qué voy a hacer con estos dos. ¡Los voy a llevar al cuarto de mi mamá! ¡Estoy casi seguro de que este Santa me persigue! ¡No, Ricardo! ¡Mejor no me acuesto en mi cuarto! ¡Mejor me acuesto en el de mi mamá! Ya llegó la Navidad y un regalo me tienes que mandar Porque si no a tu casa voy a Santa, te voy a aventar Y vaya que gordo está, a ti te va a aplastar Si no quieres que lo lleve, entonces manda un regalo ¡Cállate, Victoria! ¡Oye! Está bien, te voy a dejar que vayas a comprar las cosas de Navidad Pero no te vayas a equivocar otra vez, ¿ok? Que no, que yo lo memorizo bien Una esfera de Santa Claus Dos bolsas de regalo Una almohada navideña Y un niño Jesús para el nacimiento ¡Perfecto! ¿Dónde me traigas algo mal otra vez? Que no, que no, ya me voy Voy a confiar en ti Una hora después Ya llegué ¡Ay, Dios mío! A ver, dame Una esfera de Santa Claus Dos bolsas de regalo Una almohada navideña Y un niño Jesús ¿En serio, amor? ¡Ay, trajiste todo bien! ¡Al fin! ¡Gracias a Dios! ¿Y dónde está el niño Jesús? Está jugando en el patio ¿Qué? Victoria, ¿qué niño trajiste? Pues fui aquí al parque y grité ¿Quién de ustedes se llama Jesús? El primero que dijo yo Me lo traje ¡Ay, Dios mío! Se emocionó de que traje todo bien Soy excelente ¡Ay, Dios mío! Este trabajo es demasiado difícil Sí, sí, sí Me duele todo el cuerpo Jamás me imaginé Que los camellos fueran tan incómodos Me duele la co... ¡Victoria! La columna, mujer Déjame terminar ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? Los reyes magos están detenidos en el Congo Porque se les olvidó reportar un cargamento extra Que trajeron de incienso ¿Qué? Sí, sí Pero no te preocupes Solo tienen que firmar unos papeles y ya De mientras, como yo soy la persona que le consigue los camellos Y a mí me conviene Me pidieron que si por favor yo podía recoger los regalos de los niños ¿Te refieres a entregar los regalos de los niños? Sí, sí, eso, eso ¿Victoria? No te habrás traído los regalos que eran de los niños, ¿verdad? Que no, que yo les deje su regalo bajo el árbol No me traje nada de los niños ¿Victoria Sotolongo? ¿Qué? Se los prometo No me traje nada de ningún niño Bueno, yo ya me voy Yo también, que me quiero ir a bañar Yo igual, Vic, al rato nos vemos Sí, sí, adiós a todos No me traje nada de los niños Pero sí de sus papás Perfumito nuevo, papá Ricardo, despierta ¿Cómo que vendiste mi restaurante? Bueno, es que tú te metiste conmigo primero Yo no sabía qué hacer y me tenía que vengar Ya sabes cómo soy Es lo que tengo una adicción a la venganza Y por eso lo vendí ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Puse toda mi alma, mi dinero, mi empeño en ese lugar Podemos conseguirte uno nuevo ¿Sabes cuánto me va a tomar ganarme una estrella Michelin? Ah, no te preocupes, yo hablo con un amigo No, Victoria, a mí no me gusta comprar las cosas A mí me gusta ganármelas ¿Seguro que eres mi hermano? Ya, es en serio, ¿qué voy a hacer? Lo siento, Zicky ¿Y quién crees que haya sido el comprador? ¿Qué creen? Vengo de ir a las apuestas y me metí en una subasta Y no van a creer lo que me encontré ¿Mi restaurante? No, un cactus que habla Ah, no, sí, y también tu restaurante Lo compró mi amiga Úrsula Ay, Dios mío Vikingos, llegó el día de la broma final El día de hoy mi hermano Ricardo sabrá lo que es meterse conmigo Voy a subastar su restaurante Hola Vic De hecho ya lo hice, solo que estoy esperando ¿Qué pasó? Ah, si quieres espero a que termines No, no, dime Bueno, pues quería hacer las paces contigo Porque sé que me pasé vendiendo tus orejas Así que te compré unas igualitas, nuevas Y ya sabes que es muy difícil conseguirlas Empeñé varias de mis cosas Pero aquí tienes Esa es mi disculpa No, pero ahora no es momento de disculpas Es en serio, hermana Tú eres la mejor Discúlpame Que no, Ricardo Que esta guerra tiene que seguir No, no, no Yo ya no quiero más guerra contigo Yo te quiero mucho, perdón Ya deja de disculparte, Ricardo Que... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que subaste a tu restaurante ¿Que hiciste qué? Sí, lo acabo de poner en subasta Lo están comprando ahora mismo Victoria, ¿y de dónde sacaste los papeles? ¿Te acuerdas que yo te hice firmar un permiso para mi escuela? Eran los papeles de tu restaurante Ay, Dios mío ¿Qué quieres? Que yo vaya a una cita con Úrsula Pero tú estás loca, mija Ya, papá, por favor Es a cambio de restaurante de mi hermano Es como único Me lo vas a regresar No, no, no Yo no voy a ir a una cita con una señora loca Papá, por favor Que no La única señora loca a la que yo le aceptaría una cita Es a tu mamá Porque está, mira, preciosa Ya supera a mi mamá y concéntrate Ya te dije que no Y no hay nada que pueda hacer Para hacerme cambiar de opinión Bueno, yo no quería hacer eso Porque me iba a esperar a tu cumpleaños Pero tengo un arma letal No, mi hija Somos padre e hija ¿Cómo crees que nos vamos a ir a los cuetazos? No, papá No me defierva a eso Mi arma letal es esta Es un sombrero ¿Eso es lo que yo creo que es? Exactamente Un Montecristi Golden De los mejores sombreros del mundo Fabricado por los mejores fabricantes del mundo ¿Cómo lo conseguiste, mija? Usé mis contactos ¿Lo quieres? Pero claro que lo quiero Tienes que ir a una cita con la abuela de Máximo Ah, no, Victoria No puede ser Entonces supongo que esta belleza Se la voy a regalar a algún vaquero guapo Que me encuentre por ahí Hola, mi amor ¿Qué haces? Planeando un abdoma Bueno, más bien una venganza contra mi hermano Ricardo Ay, hija Ya deja a tu hermano en paz Tú sabes que él es muy buena persona Pues sí, pero él me hizo la broma primero Y me la tiene que pagar Una broma Pero ha hecho un montón de cosas buenas por ti ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál? Muchas, amor Pero mira, te voy a decir algo que se supone que tú no sepas Ricardo pausó su universidad para ponerse a trabajar Y así poder nosotros pagar tu escuela Y sabiendo que lo que más le importa a él es su título Lo dejó al lado para hacer algo por ti ¿En serio? Y tú sabes que su título es lo que a él más le importa Tienes razón, mami Voy a robarme su título No, Victoria No, Victoria, no me refería a eso Ay, Dios mío Hola, Dickey ¿Qué tienes? Me volvieron a sacar del equipo de fútbol Y yo quería jugar ¿Quién te sacó? El coach Dice que no estoy preparado Pues, ¿qué crees? Yo tengo un equipo de fútbol Y el día de hoy voy a hacer mi acto de caridad ¿Quieres jugar? ¿En serio, Vic? Sí, claro que quiero jugar Pero estás seguro, Ricardo Porque una vez que te meta No puedo dar marcha atrás No, no Yo de que juego, juego Está bueno Pues ahorita hago unas llamadas Y nos vamos al partido ¡Ay, qué emoción! Victoria Venga equipo ¿Qué pasó? ¿Ya estás listo para entrar al campo? No, no No estoy listo Es que Victoria, yo te decía fútbol soccer Esto es fútbol americano Ah, no, Ricardo Pero ya no te puedes echar marcha atrás, ¿eh? Yo te dije Sí, pero yo pensé que tú sabías Que yo lo que juego es fútbol soccer Mira el tamaño de esos tipos Miden más de dos metros Juegas porque juegas Uy Uy ¿Qué te pasó, hijo? No soportó Ni siquiera quiero saber No te creo ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? ¿Qué si es que...? De nada, mami ¿Por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir Porque tú de todo te enojas Y nos quieres regañar a las dos Es verdad Ay, claro que no, hija Yo también puedo ser parte de las pláticas De los chismes Y también me voy a reír Bueno, está bien Dile, dile Es que la máquina de dulces De aquí al doblar Se averió Se rompió Y si le metes tres o cuatro patadas Te suelta los chocolates De a gratis ¿En serio? Sí, tú crees Y mi abuela Te ha estado robando todos Ay, no puedo creértelo, mami Ay, hija Tráeme un poquito de agua Que de tanto reírme Me dolió la garganta Vale, vale Porque estoy de buenas Este es el ejemplo Que tú le das a mi hija Ay, pero ¿Tú te estabas riendo ahora mismo? ¿De que si tiene la oportunidad Agarre las cosas Aunque no sea correcto? ¿En vez de avisar Que la máquina se rompió? Oye, a ver Tú dijiste que no nos ibas a regañar No te voy a permitir Que le sigas enseñando A ser una persona así Estás castigada Pero Si yo soy tu mamá Castigada Ay, está bueno pues Nada más no me quejo Porque sé que me vas a mandar A un asilo de los buenos Ten, mami Tu agua Gracias, mi amor Es abuela tuya, ¿verdad? Sí, sí, es tremenda ¿Por qué está parada Contra la pared? Es que con la edad Con la edad Pasan esas cosas Ah, caray Está bien Oda Oye, ¿cómo estás? Bien ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, bueno, es que Ya sé que a ti no te gusta Pues estar en polémicas Y ya andas como en siete Pues sí, hija Pero son cosas que pasan Cuando haces esto Que voy a hacer al respecto Pues ponte a tirarles, mija Ponte a tirarles Vamos a ir a aventarles Unos huevos a su casa O no sé Ponte a criticarlos en público Para que crezcamos de seguidores No, no, no A mí no me andes metiendo En esas cosas Que hasta ahora Hemos estado muy bien así Ya nos hacía falta Que nos buscaran problemas Dime ¿Con quién me tengo que meter primero? A ti más te vale Que te estés tranquila, eh Ay, bueno, está bien Te vigilo José, te tengo un trabajito ahí Ok, al final me convencieron Voy a salir a hablar al respecto De las situaciones Que se me han presentado En estas últimas semanas Que salieron de la nada Porque son demasiado Los mensajes que estoy recibiendo En mi Instagram Tanto bonitos Como no tan bonitos Y demasiado Los comentarios Sobre una de estas situaciones En todos mis videos Entonces voy a hablar ahorita Y va a ser la única vez Que me voy a pronunciar al respecto Así que Voy Número uno Lo primero que voy a hacer Es antes que todo Agradecerle a mis vikingos Por defenderme siempre A capa y espada De verdad Yo los amo Y los valoro muchísimo Y se los agradezco El tema con Dafne Dafne y yo hablamos por privado En Instagram Ella y yo aclaramos ya Todas las cosas Dafne y yo somos amigas Ya tiene tiempo No tengo ningún problema con ellas Son niñas que crean Un contenido muy sano Al igual que el mío Así que por favor Así como yo estoy recibiendo Mensajes de algunos De sus fans No muy padres Espero que ninguno De mis vikingos Vaya a tirarle hates Porque ustedes no saben Cuánto puede afectar A eso una persona Entonces nosotras Estamos bien El tema ya quedó aclarado Fin Número dos A la chica Sofía Que usa mis videos Y no me da créditos Le escribí igualmente Por Instagram No me contestó Entonces directamente aquí Sofía Si ves este video Un hashtag No cuenta como créditos Por favor En tus videos Si puedes Agrega un Arroba Ladies Otolongo Para así Le des como Un cierto valor A mi trabajo Y tú Te liberas De estar recibiendo Feos comentarios Número tres Yo no copio Absolutamente Ninguno de mis videos Es un tema Que se ha tocado antes Con otros creadores De contenido No Mi único video copiado Fue el primero Que hice de Victoria Mis videos de comedia Todos salen de mi cabeza Hacia un papel Del papel hacia la cámara Y de la cámara Hacia ustedes Yo no copio mis videos Todos salen de aquí Si acaso tomo referencias De alguna película O de una serie Y aún así Se los hago saber Siguiente punto Para las personas Que siempre aprovechan La polémica Para tirar hate Y decir No me gustan tus videos Tus videos me dan cringe No me gustas tú Talala Mis videos van A un público en específico Es para las personas Que lo disfrutan Y le divierten Para ellos Si a ti no te gusta No veas mi contenido Si no te gusto yo Para que me sigues Mis videos van enfocado En niños Los niños los disfrutan Los niños se divierten Obviamente tú Persona de 25 años No vas a disfrutar Mi contenido Porque es como si yo le dijera A mi hijo Hugo De dos años Que tiene que gustarle Una película de acción No, no va a pasar Y de hecho Hay algunos adultos Que les gustan mucho Mis videos O papás de algunos De mis vikingos Y los llevo aquí En mi corazón Son personas que llevo En mi corazón Que valoran mi trabajo Valoran mi contenido Pero si no te gusta No pasa nada Está bien Y por último Pues nuevamente Agradecer a todos Mis vikingos Que son de verdad El fandom más Fregón De todo TikTok Los amo Y les mando un besote Espero que estén muy bien Ah, por cierto Voy a subir un video Sobre la polémica De comedia Porque tengo que aprovechar Las ideas, ok Pero es contenido No quiero que estén Sacando nada de contexto No voy a mencionar a nadie Simplemente voy a usar La situación Para crear comedia Como lo he hecho siempre Les mando un beso Y espero que estén muy bien Te apuesto 100 pesos A que se desmaya Trato hecho No entiendo Qué está pasando Bueno, Antonella Si quieres formar Parte 100% De nuestra familia Hay un último paso Que debes completar ¿Es en serio? No sabía que tenían Una iniciación O algo así No, ¿cómo crees? No es una iniciación Solo que todos Hemos pasado por esto Alguna vez Y es para que te acostumbres Es por tu bien Sigo sin entender Qué pasa Llegamos a los 18 millones En TikTok ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno El último paso Que tienes que completar Es entrar al cuarto de Victoria Encerrarte con seguro Y decirle que llegamos A los 18 millones ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí Eso es todo Genial Ahora vengo De seguro lo logra No Hola Victoria ¿Qué haces? ¿Por qué pones el seguro? Ni siquiera yo lo sé Pero bueno Gaste a los 18 millones En TikTok ¿Qué? Estas son Las mañanitas Ay Dios mío Ayúdame por favor Que cantó Que se desmaye Que se desmaye Hoy puse Tus 18 millones Te las cantamos A ti No tengo cambio Mejor Oye hija Tengo una urgencia En el trabajo Y me tengo que ir ya ¿Crees que puedas cuidar A tu hermano Huguito? ¿Qué me vas a dar A cambio? Te pago Y te doy 20 chocolates Es que me tengo que ir Trato hecho mami Perfecto Muchas gracias mi amor Recuerda que tiene que dormir Su siesta Y nada de dulces Si, si Fácil Nada de dulces Y dormir un poco Bueno gracias Ya me voy A ver Huguito A cambio de que te comas Todos los dulces Que quieras hoy ¿Qué habilidades aceptas Que te enseñe? Vamos a buscar ejemplos Ay Yo también tengo Una reunión de trabajo hoy De hecho está a punto De empezar ¿Qué voy a hacer? Ya sé ¿Qué voy a hacer? Bueno Oye Es que necesito Que alguien cuide a mi hermano Y no conozco A una persona más perfecta Que tú ¿Puedes? Perfecto Ya te lo llevo Adiós Ya llegué mi amor ¿Y tu hermanito? Ah Es que tuve que salir Pero no te preocupes Lo dejé en buenas manos Y ya deben estar al llegar De hecho Ya estamos aquí ¿Ruso? ¿Es en serio Victoria Que el ruso? Nos vestimos iguales Y todo en erro Sí vi Y le enseñé a tomar vodka ¿Qué? Es broma Es broma La pasamos bien Tomó su siesta Y comimos saludable Bueno Vamos Huguito Muchas gracias ruso Adiós Cuando quieras Es un niño adorable Bueno Aquí está tu pago ruso Y te dije que no le podías dar vodka No le di Victoria ¿Cómo crees? Ah bueno Porque lo de él es el tequila Es que es mexicano Ah sí es cierto Sí es cierto Pues sí Pues sí Es obvio Es obvio Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Te amo hija Victoria Por favor no hagas esto Mi memoria puede no regresar No me importa Ten mucho cuidado con ese aparato Mija ¿Por qué tienes un animal en el hombro? Por nada Ya por favor Dame una oportunidad No Listo hermana Soy yo No te creo Nada Voy a acabar contigo Victoria hija Ya basta Yo creo que ya es demasiado Un poquito más Vita Un poquito más Ya Victoria Por favor Soy yo Mija Yo creo que es él Yo creo que ya es él No ¿Cómo lo sabes? Aguanta ahí Ricardo No seas débil Victoria ya para Por favor hermana ya Es Ricardo ¿Qué no ves? Que no es él Qué bonita foca Vic Por eso era brillante Ten Hay muchas Ay no la puedo agarrar Estoy amarrado Hola a todos ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte conmigo hermano Ya me voy ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia Mi hijo Qué gusto verte Ricky Pero si nos vimos hace rato Joven Ricardo Qué bueno que esté bien Gracias a todos Yo también estoy feliz De verlos Bueno hija Al fin terminó esta historia Sergué ya está en prisión Y Ricardo está de vuelta ¿Ahora qué sigue? No lo sé Supongo que nada Hay que estar tranquilos ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? Se siente bien ¿Te cuento algo? Sí, dime Aquí donde me ves Me estoy conteniendo Te lo puedo sentir toda la maldad Recorrer por mi cuerpo Son las orejas Bienvenida de vuelta Victoria Gracias ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergué tiene a mi hija? Bueno pero tú vives debajo de un puente ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah no hombre Es que apenas me enteré Oye tus orejas Sí Es que al fin Estoy de vuelta Buenas tardes Tía Lissandra ¿Qué haces aquí? No niña Tú sabes Pasando por aquí Porque tu mamá me habló Para que viniera Para celebrarla El día de muertos Tú sabes que aquí en México Se celebra eso Cada 2 de noviembre Y eso Aunque yo no entiendo bien De qué se trata Explícame Porque yo no entiendo Ah sí sí claro Yo te explico El día de muertos Es que cada 2 de noviembre Tienes permiso de A quien sea Ay Dios mío Por tu vida Victoria Es broma Es broma De hecho es una celebración Muy bonita Es para que las personas Que se fueron Y ya no están con nosotros Les ponemos un altar Con una ofrenda Para que regresen Y pasen el día con nosotros Y coman y así Es muy bonito Ay me encanta Y tú pusiste el tuyo Sí claro Y tú hablas con ellos Y todo eso Sí sí Yo le pido a mi bisabuelo Que el que se meta conmigo Le jale las patas Ay niña por tu vida Hola preciosa Máximo ¿Qué haces aquí? Yo hasta te había puesto En la ofrenda ¿Qué? ¿Cómo a qué te refieres? Sí Es como tiene más de una semana Que no me hablas Yo dije a ti más te vale Que ya estés del otro lado Porque donde no Y no me hayas hablado Yo te voy a mandar Con mis propias manos Ven aquí Ay Dios mío Ay ña Tú sabes que tu hija Estaba loca ¿Verdad? Sí Ven para que veas el altar Ay sí a ven Antonella Tienes que venir por mí Al hospital No ¿Cómo crees? Tienes que descansar Antonella Escúchame bien Es urgente Ricardo tiene una gran oscuridad Dentro de él Que solo sale Cuando tiene niveles de estrés O enojo Muy muy altos Cosa que nunca pasa Tenemos que ayudarlo Es como un alter ego Un Ricardo malvado Muy malvado Hasta le cambia la voz Tenemos que encontrarlo Antes de que lo consuma Ay Dios mío O sea que Ricardo En el fondo es como tú No No como yo nadie Pero bastante cerca Sabía que ibas a venir por él Nadie puede ver No puede resistirse Al amor de hermanos ¿Verdad? Aunque sean unos malagradecidos Inútiles y groseros Wow 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 ¿No se supone Que tú eres el hermano Que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo Porque lo perseguía un gatito? Ay Dios mío No sé de qué me estás hablando Yo no le temo a nada Mucho menos a un gato Me encantan los gatos La verdad Tengo ocho ¿Quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente Nada de ti Más que pagues Por lo que hiciste Qué raro eres niño De hecho no estoy aquí Por el ruso Estoy aquí por ti Al parecer tienes potencial Y como siempre Te has quejado De que tu hermana No hace más que molestarte ¿Por qué no te unes a mí? Jamás Voy a permitir Que ni tú ni nadie Le vuelva a hacer daño A mi hermana Vic no está preparada Para esto De hecho Voy a tomar su lugar Bueno Hola Victoria ¿Cómo estás? Pues ya sabes Aquí toda golpeada Queriendo descansar Y que la gente No me marque Para estarme preguntando Cómo estoy Cuando definitivamente Se sabe Que no estoy En mi mejor momento Lo siento Es que es una situación urgente ¿Te acuerdas Que Ricardo te dijo Que te estuvieras tranquila Que él y yo Nos íbamos a encargar De hacer pagar Por todo lo que te hicieron? Sí Bueno Pues algo raro pasó Ricardo se enojó mucho Y se empezó A comportar muy raro Y se fue ¿Me dejó? Ay Dios mío ¿A qué te refieres Con raro Antone ¿Es la que fue Lo último que pasó? Pues empezó a decir Que cómo era posible Que te golpearan Que él era tu hermano mayor Que no podía permitir eso Y se puso muy estresado Sí Mucho ¿Y de casualidad Se le levantó Su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta Pero sí ¿Y dices que desapareció? Sí Es lo que te digo No sé dónde está Ay Dios mío Antonella Creo que tenemos Un problema Ricardo Soy el ruso Soy mi hermano Sergué Y tu hermana Y yo somos amigos No entiendo Por qué me tienes Encerrado aquí Yo estoy de su lado ¿Qué pasó mija? ¿Qué haces? ¿Estás borracha? No Tú estás Vita Si mi mamá te ve Te dijo que ya no podías tomar Se va a enojar Tu mamá Tu mamá me da a mí igual ¿Qué? ¿Qué te da igual? Con postura Nada Ma ¿Por qué no te mueves? No Pues nada Oye ¿Hueles eso? Se les está quemando algo En la cocina No Pero yo no post ¿Qué hacen ustedes dos? Nada Aquí paradas Ya sabes A veces Nomás dan ganas De pararse Así derechito Derecha Ma ¿Estás tomando otra vez? No No tomó Está sobria ¿Qué? Vita Ok ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo al revés ¿Al revés? Yo veo todo igual Es cognitivo Universo al revés Víctor Víctor ¿Qué pasó, Ricarda? Es que necesito un favor No, ahora no puedo, hermana ¿Qué? ¿Soy hombre? Sí, por eso se llama al revés Es que necesito que me lleves a un lugar Dele a Vito que te lleve No, no Ya no voy a llevar a nadie a ningún lado, ¿eh? ¿Es en serio? Papá, por favor, lleva la que yo no puedo ahora Y Víctor tampoco Que no Pero No te preocupes, papá Así son todos conmigo Re dramática la Ricarda, ¿eh? Mujeres Mujeres Mujeres, dice Mejor vamos a otro Sí, sí, vamos Muchas gracias por mi fiesta, Vic Sigo sin entender por qué estamos celebrando su cumpleaños Y es hasta mayo Porque mayo se va de vacaciones Sí, por eso Vic me la hizo ahora A cambio de que me lleve a sus vacaciones Ah, con razón Lo único malo es que no ha llegado el payaso Que era lo que yo más quería ¿No ha venido? Espera Bueno, sí, te estamos esperando ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puede? No, no, Ricardo Sí puede Ah, bueno Voy por pastel Esta me la vas a pagar, ¿eh? No va a poder venir, ¿verdad? Supongo que sí ¿Qué vas a hacer? Veinte minutos después Jo, jo, jo Este es Santa Claus, mija Ni una palabra de esto ¿Quién quiere un papel en forma de cola? Es un corazón De corazón Un payaso, sí Feliz cumpleaños, Ricardo Gracias, señor payaso Soy mujer Gracias, señora payasa Hola, vikingos El día de hoy me llegaron Unos paquetitos de Jalara Con unos leggings Así que vamos a probarnoslos juntos A ver qué tal me van Ok, el primero que me probé es este Son altitos de aquí de la cintura Por eso hacen una figura súper súper bonita Y estiran muchísimo Es como si fueran unos jeans Pero vean, estiran mucho Y estos son acampanaditos Me encantan Los segundos son estos Que también son como altitos Me encanta que se adhieren súper bien a la cintura Para que no te queden anchitos y así Están muy cómodos Y a diferencia de los primeros Son como skinny jeans Son pegaditos de los pies Y no tiene bolsas ni adelante ni atrás Solo tiene como estas bolsitas a los lados Que están bastante amplias de hecho Y se ve súper bonito Y por último estos Que son más como rectos de aquí de la cintura También hacen una figura súper bonita Estos sí tienen bolsitas atrás Y son skinny jeans como los anteriores Son pegaditos de abajo Aparte están súper súper ligeritos Y estiran muchísimo Están increíbles Me encantan ¿Qué les parecieron? Yo los amé Les dejo el link de la página en mi perfil Para que vayan a checarlos Ya llegué ¿En qué universo estamos ahora? ¿Otra vez te fuiste muchísimo tiempo? Lo siento Tengo mis motivos Bueno Estamos en el universo Hugo Aquí todos son Hugos ¿Hugo mi padrastro? Sí Vamos a escondernos Hola Godiki Pero qué cara Hola Hugo Victoria ¿Qué pasó? Necesito sacarte sangre para un experimento No voy a dejar que hagas eso Por favor Godikado No es para compararla con la de un chango Ay cómo no se me ocurrió eso a mí Déjame en paz Hugo Victoria ¿Sabes qué Victoria? Este universo está muy raro Sí mejor vámonos a otro No pero espera ¡Hugo Vita! ¿Qué pasó? Voy a chantajear con esto a mi abuela Ahora sí vámonos Ay Dios mío Niños Ahora qué pasó Ahora qué hice A ver No nada hija Nada Es que Es que les tengo una noticia Vamos a ir a Disney No es una mejor noticia Voy a ir sola a Disney ¿Qué es ma? Por favor ya dinos ¿Nos vas a regalar ese lapicero o qué? Es una prueba de embarazo Victoria Estoy embarazada ¿Otra vez? Pero si el Luguita acaba de cumplir un año Por el amor a Cristo Mujer ¿No hay televisión en tu cuarto o qué? Victoria Es una bonita noticia ¿verdad? Claro que es una bonita noticia Mamá Es la mejor noticia Vamos a ser hermanos otra vez Tú lo que quieres es quedarte en las ruinas ¿verdad? Ay ya Victoria Felicita mamá Felicidades La verdad estoy muy contenta Voy a tener otro secuaz No No vas a intentar volver a este bebé tu secuaz Porque ¿qué crees? Ni siquiera lo lograste con Huguito Eso crees tú Ay Dios mío Hola Ya llegué ¿En qué universo estamos? Qué bueno Te tardaste Estamos en el universo argentino Aquí todos son argentinos Wow Ahí vienen Vamos a escondernos Dicardo ¿Qué hiciste? Te dije que ya que llegara Cusiera la cosa donde iban Boludo ¿De qué he hablado Victoria? Pues que dejaste tu mochila encima de la mía Y aplastaste mis chocolates Y escuchame una cosa A mí no me vuelvas a decir boludo ¿ok? Pero ¿cómo querés que te diga? Si vos empezaste ¿Sabes qué? No voy a hablar más con vos ¿Con vos? ¿Con la voz? No, no Vos en Argentina significa tú Ah, ok, ok ¿Sabes qué? Ya no te digo nada Voy por empanadas Y un matecito Ay ya me dio hambre ¿No tendrá unos taquitos? Es un universo argentino Ah, sí es cierto Entonces unos choripanes, ¿no? Ándale, sí, sí Pero luego cambiamos de universo Trato hecho ¿A qué universo llegamos? Estamos en el universo ladrones Aquí todos son ladrones Así que vamos a escondernos Antes de que nos agarren algo Universo ladrones A ver, a ver Hoy gané yo Tengo una de las joyas más caras del mundo En mis manos Imposible, Vita Esa joya no vale más que los dos bancos Que asalté hoy Sí, sí, sí Pero nadie tiene La corona de la reina de Inglaterra Hoy gano yo Así que denme todo lo que robaron Ay, qué mal ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Yo solo logré robar un cuadro Bueno, Vic Es que no todos tenemos las mismas habilidades Unos somos mejores que otros Lo siento mucho Así es Qué mal Porque robé el cuadro de la Mona Lisa Que vale más que todo lo que traen ustedes Cinco veces Fracasados Demen todo lo que traen Y eso sin apuntarles, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Otra vez? Ya me estoy hartando de que siempre sea esta la que gana, ¿eh? Sí, yo también Bueno, ¿y qué toca mañana? Mañana el que robe más No lava los trastes por un mes ¿No lava los trastes por un mes? ¿Qué quieren que me traiga el presidente? No, Victoria Ya sabes que no se valen personas El que traiga más joyas, dinero, cuadros No lava los trastes por un mes entero Genial Voy por un refresco ¿Les compro algo? Mejor róbatelo Sí, pues sí, ¿verdad? Sí, tienen razón Me gusta este universo, ¿eh? Me voy a quedar a vivir en este Que no puedes Ah Vámonos al siguiente Oigan, ya sé cómo se va a llamar mi bebé ¿En serio, ma? ¿Cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar? Oigan, ¿qué creen? Llegamos a los 16 millones de vikingos aquí en TikTok No manches, Vita ¿En serio? Ahorita celebramos Ahorita celebramos Pero espera Primero deja que nos diga cómo se va a llamar Se va a llamar ¿16 millones? No, eso tenemos que celebrar Nos vamos a celebrar A tirarnos de una paracaída A irnos a un río A ahogar a alguien, algo Victoria Ahora hacemos lo que tú quieras, ¿ok? Lo que tú quieras Pero primero déjame escuchar cómo se va a llamar A ver, ma Ya dime Su nombre es Estas son las mañanitas que cantó el rey David Hoy por ser tus 16 millones Te las cantamos a ti Despierta, vikingo, despierta Mira que llamas Más fuerte, ma, que no te oigo Y a los pájaros Ellos cantan la luna Y a los pájaros Y a los pájaros Cállate, Victoria Me tienes harto Ya estamos hartos De escuchar las mañanitas Entiéndelo No cantas bien Tienes la voz de una foca Yo lo único que quiero saber Es cómo se va a llamar nuestra hermana Y ni siquiera eso me deja saber Déjame escuchar Ma ¿Ma? Ya se fue No aguanto los gritos de la Victoria ¿Es en serio? ¡Anímate, Ricky! ¡Ya somos 16 millones! Los 16 millones también querían saber cómo se va a llamar Es Emergilda No, te inventes nombres para quedar bien ¿Patraca? Oigan, hijos ¿Qué? ¿Por qué me ven así? Queremos saber quién de nosotros dos va a ser el padrino O la madrina de tu bebita que van a ser Ay, hijos, pero todavía ni nada Hace falta un buen No nos importa Queremos que nos digas ¿Yo voy a ser la madrina o va a ser Ricky? El padrino Ay, no Además, ustedes están muy jóvenes todavía Bueno, ma Yo ya soy mayor de edad Y yo hasta tengo licencia de conducir Ilegalmente Pero la tengo Bueno, tengo que pensarlo, no sé Bueno, mira En lo que lo piensas Yo soy una persona muy responsable No como otras Voy a ser una persona que va a cuidar de ella La voy a guiar en la fe La voy a cuidar La voy a amar La voy a educar muy bien La voy a proteger Siempre Y yo 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 le compré esto Mi amor Qué hermoso vestido Está muy bello Victoria Muchas gracias Eso no es lo mejor Todo viene con esto Sus propias orejas Mira Igual que las mías Vamos a estar igualitas Madrina y ahijada Hermana y hermana Criminales Madrina y ahijada Nos vamos a amar mucho Nos vamos a amar mucho Ay no Estás viendo esto Ricardo Ay no Qué hermoso Hija Me encanta Ay no Ay quiero llorar Ay sí Definitivamente tú tienes que ser su madrina Para que se vistan iguales Y se vean bien bonitas Lo voy a poner en su closet ¿En serio? No se te ocurrió ni una sola cosa buena que enseñarle a la bebé que tuviste que chantajear a mamá con ropa Las embarazadas siempre caen con eso ¿verdad? ¿Y tú para qué quieres ser su madrina? De todos modos Es que quiero ir a la iglesia Necesito ir Pero me prohibieron la entrada A menos que tenga una razón para ir Victoria Ay bueno Al menos quieres ir a confesarte Y empezar a hacer las cosas bien Ah no Es que tengo dinero y oro escondido ahí Oye hija ¿puedes? Sí Y que me robo el carro de mi mamá Y me salgo por la ventana a las 3 de la mañana Para irme a la fiesta Que estuvo increíble El problema fue que como era tarde y casi no se veía pues que choco Pero no pasó nada Porque le eché la culpa a ella Bueno dejé el carro en la cochera Y cuando salió en la mañana Como ella nunca se fija Se fue al trabajo Lo dejó estacionado Y pensó que alguien más se lo había chocado Y yo quedé como que no hice nada Y entonces Y entonces yo le dije ¿Cómo crees hermano? ¿Cómo haces eso? Eso no se hace Y menos echarle la culpa a ella Con todo lo que hace mamá por nosotros ¿Ricardo? O sea imagínate Y aparte está embarazada No hay que cuidarla Yo por eso me porto súper bien Y me estoy muy tranquila Ya sabes Para mantenerla lo menos estresada posible Porque tengo que cuidarla Pero ya sabes que Ricky es tremendo ¿Qué se me voy? Ah, ah Y una última cosa Ricardo En caso de que ella te pregunte Tú niegalo todo Porque yo lo voy a negar Todo rotundamente Y me hizo que le prometiera Y pues una promesa Es una promesa Yo lo tengo que negar Pero si a él le pregunta a alguien Él va a decir que no hizo nada Y va a negar todo Ay, Dios mío, José No, no te confundas Ya estaba hablando de mí Lo que pasa es que estaba detrás mío Escuchando Casi me da un infarto Ay, y luego te llamo ¡Ricardo! ¿Cómo se te ocurre chocar mi carro? ¿Y para colmo hacerme sentir culpable a mí Pensando que lo había dejado mal estacionado? ¿De qué hablas, ma? Yo no he hecho nada Hasta crees que no sé Que lo vas a negar todo, ¿no? Niégalo todo Niégalo todo Lo vas a negar Y negar Y negar ¿Pero de qué hablas, ma? Estás castigado Una semana entera Sin teléfono Sin televisor Y sin salir Ay, nuestros chamacos De hoy en día Ay, no Se pasa este rica Ah, no Que fui yo Oigan, vikingos Espero que hayan disfrutado Mucho sus vacaciones Estamos cerca Del comienzo de clases Y sé que es muy importante Escoger una universidad Que cumpla con nuestras expectativas Como estudiantes Una amiga mía Me estuvo platicando Que para ella es muy importante Elegir una universidad Que cuente con calidad educativa De nivel internacional Por ejemplo La UVM Porque sus programas Incluyen las acreditaciones Nacionales e internacionales Más importantes Para el mercado laboral Algo muy valioso Al momento de buscar empleo Además Cuenta con el reconocimiento De calidad académica En empleabilidad Accesibilidad Compromiso Enseñanza Instalaciones Y ambiente Yo creo que es muy importante Continuar con nuestros estudios A pesar de cualquier dificultad Que se nos presente Ya que el mundo actual Se vuelve cada vez Más exigente E invertir en una carrera Y obtener un título universitario Te brinda las herramientas Para alcanzar los sueños O metas Que plantees Para tu proyecto de vida Así que no lo pienses más Y ve esta etapa Que disfrutarás muchísimo Hola preciosa Ay Oda ¿Qué haces aquí? Bueno Vine a traerte Esas flores rosas Estas orejas rosas Y esta caja rosa ¿Por qué? Porque hoy es nuestro aniversario Y yo también te compré algo Solo que todavía no llega No Victoria Hoy no es nuestro aniversario Ay Menos mal Porque no compré nada Es porque quiero Que vayamos al cine juntos A ver Barbie ¿Barbie? Sí Estate lista Paso por ti a las 8 Yo no voy a ir a ver Barbie A mí llévame a ver una de acción O algo así No Paso por ti a las 8 Bueno Ay ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? Me invitaron a ver este Rápidos y Furiosos Vas a ir a ver Barbie, ¿verdad? Aquí más te vale que Ni una palabra anciana Rápidos y Furiosos Hola Vic Vengo a pagarte lo que te debo Ten Bien, aquí está Todo el dinero que te debo Más un interés Por haberme tardado en pagarte Ay Ah, perro Pues que saldaste un banco ¿O qué? ¿Ya andas en la vida de criminal? No No me hace falta Pasó alguien a mi restaurante Y le gustó tanto Pero tanto la comida Que decidió invertir Y ahora voy a abrir Dos sucursales más Ah, caray ¿Y se puede saber Quién es el Mr. Negocio Que al parecer No sabe nada de negocios? Victoria Pues no No es un él Es un ella Y de hecho Creo que tiene tu edad Más o menos Igual de poderosa que tú ¿Qué dijiste? Que tiene tu edad Más o menos No, no Eso no Lo otro Igual de poderosa que tú Igual de poderosa Dice De seguro es una niña Usando el dinero de su papi Que al parecer No saben en qué gastarlo Porque nadie invertiría En ese restaurante de porquería Victoria Si me está yendo súper bien Te está yendo súper bien Porque yo muevo mis hilos Porque yo lo he sacado adelante No porque cocines bien Cocinas Horrible Pero Victoria Y dile a tu querida inversora A ver si no le interesan Unas clases Para que le enseñe yo A qué saber invertir Y a qué no Me voy Ok Ok ¿Y ahora por qué lloras? Victoria dice Que mi negocio Es una porquería Ay Ricardo No entiendes, ¿verdad? ¿Qué cosa? Está celosa ¿Celosa? ¿Por mí? Pues si ya sabes Cómo es tu hermana No le gusta que hables bien De alguien más Que no sea ella Aunque te trate mal Pero no tiene por qué Además la niña Es una buena persona ¿Sabes qué? Voy a programar algo Para que se conozcan Yo no creo Que eso sea una buena idea Listo, ya quedó Mañana a las cuatro Ya valió Vaya Hasta que al fin Me invitan a comer Sí, no Es que siempre nos invitas Tú, Ricardo Esta vez ya nos tocaba A nosotras Con permiso ¿Les entrego la cuenta? Sí, muchas gracias ¿Cuánto es, Vic? No es nada No te preocupes Ay Olvidé mi monedero Voy rápido por él Ahora vengo No se muevan de aquí Sí, te esperamos No tardes Treinta minutos después Eh, sí Disculpe, joven Lo que pasa es que Ya vamos a cerrar Entonces no sé Si guste apoyarme Con la cuenta Ah, sí Lo que pasa es que Mi hermano olvidó Su cartera Pero ya fue por ella Ahorita viene Ok Sí sabes que no va a regresar ¿Verdad? ¿Cómo? Que se fue No va a regresar A pagar nada ¿Y entonces ¿Cómo le vamos a hacer? Yo no traigo dinero ¿Vita? Ay, no es cierto No otra vez Le faltó a este, joven Y apúrele Que ya vamos a cerrar ¡Ya voy! Hola, buenas Ya llegué Buenas ¿Está Victoria? Sí, se está bañando Pero ya viene Ah, vale Gracias Y este Llevan mucho tiempo juntos ¿Ustedes? Pues siendo novios No mucho Pero yo sí llevo mucho tiempo Queriendo salir con ella Y al fin se me dio la oportunidad Yo no te hubiera hecho esperar tanto ¿Cómo perdón? Ya sabes Eres guapo Atento Te preocupas por ella Yo quisiera algo así Espero lo encuentres Espero lo pienses Pensar que Pensar que ¿Sabes qué? Tengo que tomar esta llamada Pero ahora vengo Listo Ay, no Dicen que cuando algo así Te cae en la cabeza Es porque algo anda mal En el ambiente Pero yo creo que todo está bien ¿Qué tienes? Tengo que decirte algo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya llegó Antonella Y desde ayer que la conocí Ella me está coqueteando Ay, máximo No puede ser que te doy la oportunidad Y ahora crees que todas las niñas del mundo Quieren salir contigo No, no Pero, o sea ¿Es en serio? Y es muy tierno de tu parte Querer que me pongas celosa Pero no tienes que inventarte cosas, máximo Pero no me lo estoy inventando Ella hasta me guiñó un ojo Listo, ya estoy aquí Ya podemos ¿Estoy interrumpiendo algo? No, nada Es que máximo cree Creo que es muy importante Que se conozcan mejor Y de mientras yo irme Yo me voy a mi casa Te veo al rato Oh, ok Nos vemos al rato Adiós Bueno, ¿te parece si empezamos Con tu lección número uno? Sí, perfecto Ok Lección número Listo Fin Bueno, la lección número uno Es la lección más importante de todas ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues preguntar ¿Qué me va a dar a cambio? No Tienes que pedir algo a cambio Ah Ok Muy bien Sí Muy bien Pero bueno ¿Qué pasa? Si ese favor te lo está pidiendo Alguien de tu familia Pues igual le digo Que me tiene que dar algo a cambio Ajá, sí Pero ¿Cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna Los favores no se hacen de gratis Lo sé Pero la familia es la familia Así que en vez de pedirles algo muy grande O muchas cantidades de dinero Pues le pides, no sé Chocolates O algo que a ti te guste Y les haces el favor Pero aún así No lo haces de a gratis Oh, está bien Entiendo Porque la familia es lo más importante que tenemos Te lo voy a anotar Ay Se quedó sin tinta mi lapicero Voy a cambiarlo La familia Por supuesto que sé que la familia es lo más importante Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota Para proteger a la mía Listo Ya traje uno nuevo Excelente Bueno Lección número dos Espera Tengo que atender esta llamada Ahora vengo Ok Sí, hola pa Estoy en casa de una amiga Eh, no No te puedo enviar la ubicación Lo que pasa es que está Está roto mi teléfono Y no sé Por alguna razón no me deja enviarla Sí, no te preocupes Estoy segura ¿Qué? ¿Cómo se llama? Se llama Hola, Tonella Su nombre es Ricarda No, no tienes que venir por mí No te preocupes Sí, sí No te preocupes, va Sí, adiós ¿Estás lista para seguir? Llamada importante No solo era mi mamá Que quiere invitarte a comer A mi casa Para que los conozcas Hoy Eh, no hace falta, eh Yo no soy buena socializando con las personas Anda, hazlo por mí Porque somos amigas Para conocerme mejor Bueno Supongo que así No tengo nada más que hacer Súper Hola, preci... Ah, hola ¿Dónde está Vic? ¿Para qué quieres saber dónde está ella si aquí estoy yo? Pues, porque es mi novia Y es a quien yo estoy buscando Pues tu novia y yo vamos a ir a comer a mi casa No sé quién eres Ni sé qué estás planeando Pero créeme que no voy a dejar que le hagas nada Máximo Deberías no meterte en lo que no te importa Pues Victoria es mi novia y me importa mucho Y tú no me das confianza Pues deberías Pues no lo haces Oda, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Es que le estaba diciendo a Máximo Que ustedes son novios No puede estar intentando besarme ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que no sé si sea una costumbre que tienen ustedes aquí Pero intentó besarme ahora mismo Me está coqueteando ¿Máximo? No, yo no he hecho nada Te lo juro, tienes que creerme Ella está mintiendo Lo siento, Victoria Es que yo no estoy acostumbrada a esas cosas No, no, es... Máximo, vete de aquí Pero te juro, yo jamás Que te largues Ok, ok Ay, no, lo siento No fue mi intención Yo ni siquiera estaba... No, no te preocupes, Antonella Bien me lo dijo mi abuela Todos los hombres son iguales Solo son una distracción de nuestro verdadero objetivo Triunfar ¿Estás bien? Pues no, pero lo voy a estar ¿Nos vamos a tu casa? Sí, vámonos, amiga Bueno Hola, guapo Hola Pensé que estabas enojada conmigo Te juro que yo no besé a esa niña, Victoria Te lo juro Ya lo sé, ya lo sé Está loca Lo supe desde un principio Pero necesitaba que confíe en mí Porque voy a averiguar quién es Y voy a averiguar qué quiere ¿Entonces ibas a ir a su casa? Sí, Máximo Yo no le temo a nada Voy a investigar qué busca Ten mucho cuidado, por favor No sabemos con lo que estamos tratando, ¿ok? Cuídate mucho Que yo te amo Sí, yo más ¿Qué dijiste? Que ya me voy Que nos vemos luego Adiós Dale, Victoria Vámonos Ahí voy Ahí voy Oye, está súper bonita tu casa Sí, muchas gracias Es de mi mamá Ah, ya Oye, ¿y a qué se dedican tus papás? ¿Qué hacen? Pues mi mamá es cocinera Tiene su propio restaurante Y le encanta cocinar y así Por eso me pidió que vinieras Para que pruebes tu comida Que es deliciosa Y mi papá es... ¿Qué pasó, Antonella? Hija, te tardaste un buen... Victoria ¿Tu amiga es Victoria? ¿Pati? Sí, es mi mamá No sabía que se conocían Ay, no, hombre, hija Pues es que es una larga historia ¿Qué pasó? Ya te la he comido todavía Ah, y por supuesto, Victoria Él es mi papá No, no Ese es mi papá Hola, pa Victoria ¡C Gracias.